La capacitación del personal, aprovechar la tecnología, instalaciones adecuadas, mejorar la atención a los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos fueron las principales propuestas de los candidatos a consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Ante los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, este jueves acudieron 19 de los 20 candidatos a exponer sus motivos en bloques de cinco y cada uno tuvo cinco minutos para hacerlo. Los aspirantes reconocieron la apertura del Congreso para fomentar la participación ciudadana, para que la sociedad conozca a quienes desean mejorar la justicia penal. En su exposición mencionaron brevemente su experiencia en el área legal e hicieron propuestas para mejorar la Judicatura, como el portal de citas, profesionalización de los jueces de paz, mejorar la eficiencia en los juzgados familiares con nueva organización de los 10 vigentes, hacer que la atención hacia los usuarios sea más humanista y con respeto a los derechos humanos, entre otras propuestas. El aspirante Jorge Victoria Maldonado declinó a comparecer previo aviso a la Comisión. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.